Bueno mis queridos amigos, bienvenidos a otro bonito video. Miren, ahora sí creo que ya está bonito para pescar. Venimos a ver si ya se puede, así de que es otra oportunidad. La vez anterior estaba todo lleno de agua, así de que los invitamos a que se queden a ver el video. Vamos a ver si es que hay pescado y si podemos atrapar algo ahorita amigos. Ahorita ya creo que está bonito. Esta es la entrada, miren. Está abajo de estas colinas, miren. Y es que aquí se hacen unas buenas pozas. Es como un embalse y sí abunda el tigre, la tilapia plateada. Y lo que más me gusta es este bosque precioso que está aquí adelante, miren. Ahorita lo van a ver. Está súper hermoso. Y ahora pues creo que ya no hay agua. Creo que ya va a estar seco y vamos a poder pescar. Porque debemos de entrar hasta adentro. Y el carro se parquea a la par del agua, amigos. Así de que miren qué bonito está aquí. Venimos en busca de la aventura como siempre. Agradecemos a todos los amigos que siempre ven nuestros videos, a los nuevos suscriptores. Un saludo para mi amigo Huerta Arpineda. Y aquí vamos a buscar los pececitos una vez más. Vamos a ver si podemos atrapar algo, miren. Ya se fue el agua, amigos. Ya se fue el agua. Miren, amigos. Todo esto estaba lleno de agua. La vez que venimos a pescar, no podíamos atrapar nada. Porque aquí hay muchos palos y el agua llegaba hasta acá. Donde vamos nos llegaba a la mitad de las llantas del carro. Miren hoy qué bonito está. Si nunca han venido a este lugar, les recomiendo que vengan porque aquí sí van a agarrar pescado. Y ahorita les vamos a demostrar que sí se agarra. Miren qué bonito está aquí. La sombrita de los árboles. Está bonito para cocinar. Una buena sopa de pescado. Se puede poner macas. Y el carro entra hasta adentro, que es lo mejor de todo. Por eso es bueno venir en verano. Porque cuando está invierno, todo esto aquí ya le para las llantas al carro, el agua, amigos. Sube como un metro de agua acá donde vamos ahorita. Todavía falta que seque más. Pero miren, allá está el agua. Y espero que podamos entrar hasta un lugar donde podamos tirar la atarraya. Deseenos suerte. Así que disfruten, miren, de este bonito lugar. Porque vamos a volver a venir un día de estos. Ahorita ya está tarde, son las dos y media de la tarde, amigos. Así que venimos solamente un ratito. Y vamos a venir otro día con más calmita para que podamos hacer un sopón de pescado acá en este bonito lugar. Miren estos bosquecitos qué bonitos. Aquí se pueden poner macas. Aquí se puede prender un fueguito, hacer una sopita. Y miren cómo está todo esto. Ya adentro del carro, gracias a Dios. Y nosotros por aquí venimos. Miren, aquí venimos. Esperemos de que podamos atrapar algo. Y para que vean que el carro si entra hasta adentro, miren. Ahí hallamos un obstáculo. Vamos a ver si lo movemos. Miren, ya quité la madera que estaba ahí atravesada. Y miren qué bonito aquí donde estamos. Aquí nomás está el agua, miren. Qué hermoso acá para poner macas. Así que amigos, vénganse. Vénganse, vénganse a pescar con nosotros. A este bonito lugar, miren. Ahorita vamos a ver si podemos atrapar algo. Miren hasta dónde llega el agua, miren. Solo vean. Todo esto estaba lleno de agua. Como un metro aquí donde estamos parqueados con el carro. Estaba como un metro de hondo. Pero ahora ya vamos a poder tirar ahí, miren. Donde se ve el agua. Bueno, mis amigos. Hemos llegado. Y listos para la pesca. Miren cómo está todo. Aquí anduvimos tirando la atarraya. Y ahora pues vamos a cambiarlo de lugar. Está algo seco, miren aquí. Y por allá, donde estuvimos, está rayando adentro. Vamos a ver si de aquel lado hay dónde tirar el anzuelo. Y esperemos que podamos agarrar algo. Los invitamos, amigos, a que se suscriban al canal, aquellos que no están suscritos. Y pues, estamos aquí en Xuchitlán, adelante de Tenancingo. Vamos a ver. ¿Ah? Sí, va. Miren, amigos. Aquí han hecho una fogata, miren. Para pescar de noche. Ahí está, ve. O sea que se puede. Se puede, se puede. Hay unos charcos ahí, puede que haya pescado atrapado. Vamos a movernos para donde podamos tirar el anzuelo y la atarraya. Miren el montón de ganado que anda ahí. Vamos, pues. Vamos a ver si podemos atrapar algo aquí. Miren, aquí está una parte en posada. Está bien bonito, ve, para anzuelar. Aunque se puede trabar el anzuelo, pero no está muy hondo como para trabarlo. Está bien. Pero vamos a ver si logramos encontrar un lugar adecuado para la atarraya también. Porque, hey, la misión es hacer una sopa, ¿va? Así de. Solo mojarras. Solo mojarras. Tigres, guapotes. No, hombre, ¿no es un pelícano? Claro, hombre. Espérate, Carlos. Carlos, espérate. Miren, se los vamos a acercar para que vean este pescadote. ¿Ese es pelícano o no es pelícano? Sí, sí, ese es pelícano. Miren, amigos. Es un pelícano. Sí, es el pescadote. Sí, es el pescadote. Sí, miren qué grandote. Vamos a ver si cae algo por aquí. Hay trabaderos porque hay bastantes ramas, pero tal vez en una de esas. Aquí hay pescado encerrado. Miren cómo está el charco. Hay bastantes ramas. Es lo único, pero si nos toca meterlos a destrabar, no nos vamos a meter. No cae nada todavía. No cae nada. Mira, mira el pequeñín. Echarlo al agua. No, mira el rango. El pequeño ya se... Una burrita ahí. Burrita, ¿eh, va? Tigre, ¿eh? No, tigre. Echarlo al agua. Bueno, por aquí hemos intentado pescar. Ya estamos probando con los anzuelos. Por aquí está mi línea también. Y por ahí anda el pescador primitivo. Ahí anda con la atarraya intentando ver si cae algo también. Ya vamos a ver si pican. Ya vimos que hay cuatro ojos. Y aquí tilapia hay. Guapote de tigre también hay. Así que ojalá y caiga algo bueno. Como que ya me quiere picar, como que ya me quiere picar. Sí, está algo hondo hoy, va. Es que es el río. Ajá. Ahí viene tal vez en una de esas cajas algo. Ahí viene un camarón. ¿Qué? ¿Qué es lo que viene? Sí. Mujerritas. Ya vamos a ver qué es. ¿Tilapita, pues? Ajá. Ah, sí, tilapita. Miren, la que cayó. Ey, tilapia. Sí, tilapita. Está bonita, miren. No, no. Aquí venimos, miren, cómo está el fango. Está bastante aguado. Pero pescado hay. Solo lo que esperamos es encontrar un lugar que haya menos trabaderos para que la atarraya no se lo vaya a quedar allí. Y nos cuesta estarla sacando. Nos fuimos por allá, miren. Por allá a meterlo. Y fue por gusto. No hay dónde tirar la atarraya. Así que nos hemos venido de regreso para acá. A intentar de aquel lado. Por donde está ese arbolito, miren. Ese arbolito que está ahí. Por ahí vamos a ir a ver si está mejor de ese lado. Vamos buscando otro lado de pesca porque aquí nos están picando, amigos. Miren. Aquí entra el carro hasta adentro, pero hoy no se puede porque aún está aguado. Pero nosotros vamos a buscar... Mira, agua. ¿Y a dónde es que entramos del día? Aquí en esta calle. Aquí va. ¿Y esos montón de palos? Los palos han salido con el agua. ¿Será? Sí. Aquí entramos así, osplamos así para allá, pero allá. Creo que ya está libre. ¿Sí va? Sí. Está bueno, está bueno. Ya se bajó bastante, porque el otro día que venimos está, estallaba. Ajá. Ahí ya se bajó bastante. Pero ahí ya se ve la lomita. Allá donde usted me potequé, ya se ve la lomita. Cabal, sí, por aquel lado. Bueno, vamos a acercarnos un poco a ver si podemos pescar algo. Ojalá ahí caiga el pescadito. Nos ha costado llegar hasta aquí. Tuvimos que cruzar, miren, todo ese fango. Pero ya estamos acá. Ojalá y de este lado pique mejor, porque no hemos atrapado nada ahorita. Que hay bastante monte. Son pocos los lugares así como este, donde está libre para poder tirar la caña y pescar. El anzuelo. Y miren, aquí pasa el cerco. Falta que baje bastante, unos 100 metros más para allá. Y se hagan las pozas. A ver si cae algo en la aterralla ahora. Bueno, amigos, nos vamos a mover de aquí, porque aquí no está picando. Nos vamos a ir para el río, por gusto ahorita aquí.